Buenas tardes, gracias. Los inspectores de la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Salud Pública deberán peinar todo el país en busca de cleren y para evitar nuevas intoxicaciones a causa del consumo de esta bebida ilegal. Desde las primeras horas de este jueves, inspectores de vigilancia sanitaria de la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, dije Max, que dirige la doctora Karina Mena, salieron para ser distribuidos en todo el país con miras a detectar puntos de ventas de cleren para evitar el consumo de dicha bebida que ya ha provocado varias muertes. El cuerpo de inspectores de la Dirección, de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, junto con todo el personal que tenemos en el nivel desconcentrado, es decir, en todas las provincias del país. Vamos a estar revisando todos los puestos que pudieran haber, ilegales, vendiendo este tipo de bebida para decomisar junto con el Ministerio Público. En tanto que el viceministro de Salud Colectiva, Héctor Quesada, precisó que actualmente se está en una meseta en cuanto a las muertes por consumo de cleren, resaltando que pese a los rumores que hablan de hasta 25 fallecimientos por esta causa, solo hay confirmadas, lamentablemente, 12 defunciones. Lo que ocurre es que hay una duplicidad de información. Cuando llega un caso a un sitio, se registra y cuando se refiere a un hospital nuevo, también ahí se registra y tú tienes una duplicidad, lo que aumenta el número de casos y reales. Karina Mena y Héctor Quesada, precisaron que el Ministerio de Salud hará todo lo que tenga que hacer para evitar más muertes por el consumo de cleren, una bebida que está siendo incautada a nivel nacional con el apoyo del Ministerio Público, para así evitar que más dominicanos pierdan la vida por esta situación. Ahora, la principal preocupación de las autoridades sanitarias es que durante las festividades de fin de año se incrementa el consumo de alcohol y temen que dentro de este consumo también se incluya el cleren, que ya ha provocado varias muertes. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.